Al pie de los marianos, y que le cubre esta tierra, es una de hombres cabales, es una de hombres cabales, al despertar la mariana, quiere cantar su alevía, a vivirá mexicana, me fico lindo y querido, y muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, digan que estoy dormido, y que me traigan a ti, México lindo y querido, y muero lejos de ti. Mi culpa, perdona lo injusto, que fui sin querer, creyendo que solo, con mucho cariño, podría darte el, anillo de compromiso, que la suerte quiso, un año de dos. Tu ahora has visto, he dado mis heridas, he dado amor, y aunque yo no te quiera, que vale el cariño, si no pude hacerte, feliz por mi amor, si algún día recuerdas, al pobre que te ama, que lucha, y se arrastra, por tener mi vida, jamás lo malo, y ese día, en que esto lo fuera, y el día en que yo me muera, cuento tendrás que llorar, 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 llorar! Direz que no lo pusiste, pero va a estar más triste, y así te vas a cenar, Con dinero, sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra lo haré. Ven, venga, pueblo, mi reina, mi grande entiendo y comprendan, pero sigo siendo el rey. Pero si se lo merecen, ¿verdad? Cuántas cosas lindas me decían, yo me enamoré, puede suponer. Nunca imaginé que te cambiaría, Nietzsche, cabrera, pura pancedad. Cuántas cosas lindas me decían, que me lleva esta tristeza. Nunca había sentido tanta pena, como me ha dolido tu traición. Aléjate de mí, es una toalla gris, y tú eres primavera. Tú llevas en tu ser, por esa vía de veras, en tu ambio yo me pierdo por cualquiera. Aléjate de mí, yo en nada te convengo, mi mundo de ilusiones es todo lo que tengo. El piel en el amor, lo traigo diabulento, rupiendo corazones me entretengo. Y yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, pa' ver si me ama. Yo doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin recorres de juque se aleguen si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha, mi bebé, a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. El vientre de lo pierdo, me atrapa entre sus garras. Si hay vino, si hay mujeres, su guitarra. Yo todo lo que tengo, lo doy por las damas, y nunca me entretengo, pa' ver si me ama. Les doy mi corazón, tan solo una semana, y luego sin recorres de juque se aleguen si les da la gana. Me quito la camisa, por un buen amigo. Hoy vivo millonario, mañana mendigo. Mi dicha, mi dolor, a nadie se los digo. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Por eso nadie sabe cuándo estoy gozando, cuándo estoy herido. Gracias. Me cansé de decirle, que yo sin ella me enamoré. Y yo no quiso escuchar, Y sus labios se abrieron fue pa' decirme, ya no te quiero. Yo sentí que mi vida se perdía en un abismo profundo y negro, como mi suerte Quise llevar el olvido al estilo de Jadisco Me cansé de rogar y leer Se va perdiendo en el tiempo y el camino muy lejos ya no me llevan mis padres en la mano Solamente sus consejos Viven en mil los recuerdos de niños Cuando una estrella despegaba Cuando una estrella despegaba Mientras mi madre miraba Me viene despacio primero Con que lentitud avanzan Solo quería hacer grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Quizás hasta el fin del mundo Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que el mundo Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se le han llenado de arrugas sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Oh Señor, de tener el tiempo repito Porque tú puedes hacerlo Porque tú puedes hacerlo Porque tú puedes hacerlo Porque yo en verdad no entiendo Dios mío Porque Se nos van los buenos Cuando se canse en un día tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto dame el brazo Y vamos a ver A ver qué vas a decirme A ver qué vas a decirme